Autoservicio La Quinta está de aniversario, son 34 años llevando a los hogares barranqueños los mejores productos a los mejores precios y por supuesto los grandes descuentos para celebrar, no pueden faltar. Desde este 20 de octubre hasta el 19 de noviembre, aproveche las ofertas que el supermercado tiene para sus clientes. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos a nuestro gran evento. Llegó el aniversario número 34, 34 años sirviéndole a todos nuestros clientes, por eso hoy queremos darle esta gran noticia, llegó el aniversario. Estos grandes descuentos aplican para todas las sedes de Autoservicio La Quinta, Aguachica, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Entorcoroma y el Parque Infantil. Con descuentos de un 30, 40, 50 hasta un 60%, por eso los esperamos, para que puedan disfrutar de estas grandes promociones que Autoservicio La Quinta les prepara. Los esperamos en todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Gran aniversario de Autoservicio La Quinta. Autoservicio La Quinta, siempre pensando en sus clientes y en la comodidad de sus bolsillos, que espera para aprovechar estos grandes descuentos y celebrar junto a La Quinta su aniversario número 34.